Cosechando directo de las matas, las naranjas, fresquitas, ay Miguel, donde llego, no la veo, ¿Esta es? Pero si está, eso es para el jugo, lo bonito de coger directo de la mata, ahí cosechando llevamos un saquillo para cuatro familias, falta el verde, la yuca, al aguacate, los cocos, cocos, ay, ay, yo tengo que estar de pila, así es tú, así es tú, yo tengo que estar de pila, a ver, voy a tumbarlas acá, mira, esa que parece verde pero está amarilla, eso es el néctar se le saca, me ayudan a ver, me ayudan a ver, me ayudan a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya estamos con cura, por acá darle un punto de pila se cae, mira, para allá va a caer, venganme, que quiero hacerte, ay, 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 yo querí, que se haya grabado, oye, que se,